¡Los de siempre! ¡Los fascistas hicieron vuestros varios para tenernos bien controlados! ¡Los gantes eran controlados, ahora nos controlan! ¡Demócratas y apendistas blanco! ¡Fue el malestar que tuvisteis y ahora sí está pobre! ¡Vamos Asturias despierta! ¡Vamos Asturias en pie! ¡Sí! ¡Nos habéis engañado! ¡Nos habéis robado! ¡Pero más aún nos habéis traicionado! ¡A nuestro pueblo! ¡A nuestra gente! ¡Y sólo por todos aquellos que cayeron por defenderlo! ¡Seguiremos en pie! ¡Sí! ¡Habéis hecho a mi cara a nuestra gente! ¡Habéis robado al pueblo la verdad y su futuro! ¡Vamos! ¡Muy bien a la iglesia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Asturias en pie! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Sí! ¡De luna cada hombre no te despierta! ¡La posada en tu ámbito, el robo de te relajé! ¡Sí! ¡Vamos Asturias en pie! 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 ¡Vamos Asturias no te lindas! ¡Vamos Asturias de un paso atrás! ¡Vamos Asturias a la calle! ¡Vamos Asturias tú que no przyszte la fe! ¡Vamos Asturias despierta que te quiero mucho y no te quiero ver puerta! ¡Vosotros! ¡Nosotros dos! ¡Nosotros! 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 ¡Isramos bonos! ¡Nosotros! ¡Nos en pie! NOSOTROS, 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 SOIS NOSOTROS, NOSOTROS Por nuestro compañero Fer, un aplauso para Fer